Me consiguieron para músico, porque mi mamá vio tocando a mi papá el clarinete y quería tener un hijo conmigo, que tocara el clarinete también. Y nací vivo, vivo. Me consiguieron para músico, porque mi mamá vio tocando a mi papá el clarinete y quería tener un hijo conmigo, que tocara el clarinete también. Y nací vivo, vivo. ¡Bailadores! Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Oh, no, come on now, baby. Oh, no, beanza a ti. Música 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 Música